DJ Frank 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 Creaste en mí una nueva ilusión, me recordaste que existe el amor y aunque perdieras tú mi alma, no volverás junto a mí. Tu mirada no me engañará más, tus besos ya no saben igual, otra mujer te robó el sueño ya, no eres mío pero te quiero igual. No vuelvas a mí aunque te quiero, no vuelvas a mí aunque te extraño, te necesito aquí, pero tu amor ya no es para mí. Todavía me acuerdo de ti, todavía siento que estás junto a mí, ni el tiempo, ni el espacio podrán borrar lo que me hiciste soñar. Creaste en mí una nueva ilusión, me recordaste que existe el amor y aunque perdieras tú mi alma, ya no estarás más junto a mí. No vuelvas a mí aunque te quiero, no vuelvas a mí aunque te extraño, te necesito aquí. Yo no voy a llorar, no voy a llorar, no voy a llorar, no voy a llorar por ti. Yo no voy a llorar, ya te olvidé, tu amor no me conviene a mí. Yo no voy a llorar, no voy a llorar, no voy a llorar por ti. Yo no voy a llorar, ya te olvidé, tu amor no me conviene a mí. Yo no voy a llorar, no voy a llorar, no voy a llorar por ti. Yo no voy a llorar, ya te olvidé, tu amor no me conviene a mí. Amor, no sé que fallé, todavía podemos salvar lo que nos ha unido todo este tiempo. Esta relación no puede terminar así. Ya no hacemos el amor y el intento de cambiar. Dime cuando se acabó, cuando se acabó el amor. Ni podemos conversar y ahora todo es pelear. Para ti voy a cambiar, salvaremos nuestro amor. Quiero yo tenerte pero no estás aquí, me muero de dolor. Se pierde el futuro de esta relación, porque ella se marchó. No es tan fácil, no te voy a decaer. Eres mi vida, mi corazón. Y ya no hacemos el amor y el intento de cambiar. Dime cuando se acabó, cuando se acabó el amor. Ni podemos conversar y ahora todo es pelear. Para ti voy a cambiar, salvaremos nuestro amor. Me voy a morir de tanto sufrir, porque sé que no te merezco a ti. El amor que te daré es de verdad. Y ya no hacemos el amor y el intento de cambiar. Dime cuando se acabó, cuando se acabó el amor. Ni podemos conversar y ahora todo es pelear. Para ti voy a cambiar, salvaremos nuestro amor. Yo chica, una vez más, el flaquito de Swim. Escucha mujer. Yo chica, me gustas. Escucha mujer. Escucha mujer. Me gusta tu cuerpo. Cuando lo sacudes lo sigues con talento. Hombre se matan. Hombre se matan. Se ponen violinto. Hombre se matan. Se ponen violinto. Y al... Escucha mujer. Me gusta tu cuerpo. Cuando lo sacudes lo sigues con talento. Hombre se matan. Y se ponen violinto. Y al... Mujer cuando tú sales a la pista. Hace que los hombres te griten. Asesina. Y ya cuando sacudes la cintura. Hace que los hombres te llamen. Asesina. Oye mujer muévete con dana. La figura que tú tienes tremenda fama. Vamos a celebrar mami con champaña. Si hace calor te abran las ventanas. Bailemos en el piso o en la cama. Llama a tu prima también a tu hermana. Llama a tu prima también a tu hermana. Esto sí te hace en la mañana. Mujer cuando tú sales a la pista. Hace que los hombres te griten. Asesina. Y ya cuando sacudes la cintura. Hace que los hombres te llamen. Asesina. DJ Frank. La luna está llena. El cielo está estrellado. Y todo el mundo. La fiesta está esperando. Se anda buscando. Tus nuevas emociones. Pues caminando. Encontrarás detalles. En este ambiente olvidarás tus penas. Pues lo malo quedó atrás. Olvida todo y únete a la fiesta. Pon tu mano en el aire y gritarás. Con el ritmo de esta plena bailarás. Hasta que el sol pueda brillar. Olvida ya tus penas y cantarás. Que la música no pare de sonar. Al ritmo de esta plena bailarás. Hasta que el sol pueda brillar. Olvida ya tus penas y cantarás. Que la música no pare de sonar. Al ritmo de esta plena. Al ritmo de esta plena. bailarás. Hasta que el sol pueda brillar. Olvida ya tus penas y cantarás. Que la música no pare de sonar. Al ritmo de esta plena bailarás. Hasta que el sol pueda brillar. Olvida ya tus penas y cantarás. Que la música no pare de sonar. Al ritmo de esta plena bailarás. Al ritmo de esta plena bailarás. Siente la pasión de reggae. Cuando tú apretas a la mirosa. Y yo a ti te roso a la vez. Yo quiero que te quites la ropa. Pero tú no quieres. Y me dices que falta una cosa. Que no pare de si no cansa el reggae. Hagamos el amor con la ropa. Siente la pasión de reggae. Cuando tú apretas a la mirosa. Y yo a ti te roso a la vez. Yo quiero que te quites la ropa. Pero tú no quieres. Y me dices que falta una cosa, que no lo va a hacer si no canto el reggae. Y me dices que falta una cosa, que no lo va a hacer si no canto el reggae. Y me dices que falta una cosa, que no canto el reggae.